En los próximos días, cientos de trabajadores de la municipalidad serán afiliados al sistema de la tesorería de la seguridad social. Una lucha que ha sido librada por prácticamente una década, nos dice Susan Castaño en el próximo reporte. Ya esto ni siquiera es nuevo, se ha repetido y pese a lo grave que es, cae como bosque clama en el desierto. Los empleados de las alcaldías, aunque pagaban porque se les descontaba seguridad social, no aparecían afiliados. Las alcaldías, en mayor número de los casos, prácticamente todas, retenían ese dinero y lo usaban con otros fines y dejaban desamparados a sus empleados. Vean ustedes. Estará nuevamente cubierto por la seguridad social, teniendo protección de salud, riesgos laborales y cotizando sus pensiones. El anuncio fue hecho por el ministro de Trabajo, quien destacó que con la inclusión de sus trabajadores se rompe con la brecha de desigualdad laboral que existía en ese sector. Esto viabiliza a la Tesorería de la Seguridad Social a poder entonces afiliar a todos aquellos trabajadores de los municipios que se encontraban por debajo de aquel 10 mil pesos. En lo adelante, los ayuntamientos y distritos municipales de menos ingresos, que aún no se han ingresado por ganar menos el salario mínimo, serán dotados de una serie de beneficios. Los trabajadores no tienen un servicio de salud, un servicio de protección contra accidentes laborales. Tan pronto regularicemos y tomemos esta decisión y la pongamos en práctica, pues eso se va a reanudar. Como un hecho sin precedentes, fue calificado el acuerdo por actores de la municipalidad. Después de nueve meses de trabajo, de lucha, de difícil situación, donde nuestros alcaldes han tenido que asumir la responsabilidad. Trae sosiego, paz, tranquilidad a la familia municipalista dominicana. Con respecto a la deuda de los gobiernos locales con la Tesorería de la Seguridad Social, aún no queda claro si será eliminada o no, pero desde ya se contemplan varias opciones que en lo adelante serán dadas a conocer por las autoridades. Susan Castaño, CDN.